¡Vamos! ¡Alevar, alevar, alevar! ¡Alevar, alevar! ¡Alevar! ¡Alevar! ¡Y si no, y si no, y si no! ¡En los bares vamos a olvidar! ¡Alcor, alcohol! ¡Alcor, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido a acorracharnos! ¡Y el resultado nos da igual! ¡Alevar, alevar, alevar! ¡Alevar! ¡Alevar, alevar, alevar, alevar! ¡Y si no, y si no, y si no, y si no! ¡Los apelas vamos a arrasar! ¡Alcor, alcohol! ¡Alcor, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido a acorracharnos! ¡Nantimo teo, alevar, alevar! ¡Nantimo teo, alevar, alevar! ¡Alevar, alevar, alevar! ¡Alevar, alevar, alevar! ¡Alevar, alevar, alevar!